Un joven de 22 años de edad identificado como Johnny Alexander Sánchez Paz se convirtió en la nueva víctima de los sicarios en el municipio de Huacarí. El infortunado falleció en las instalaciones del Hospital San Roque, hasta donde había sido trasladado después de que fuera atacado a tiros por desconocidos, quienes al parecer se movilizaban en una motocicleta sobre la carrera 2A con calle segunda del barrio Ceibas Verdes de dicha localidad. Las autoridades de este municipio iniciaron con las respectivas investigaciones de este hecho para intentar esclarecerlo y capturar a los responsables.